de la ley de equidad tributaria. Ella es Rebeca Minchala, 35 de sus 52 años entregó a la confección y venta de prendas de vestir, pero en los últimos 6 meses la situación se volvió insostenible, las ventas bajaron hasta un 80%, esto ya no le alcanza ni siquiera para pagar el arriendo de 300 dólares mensuales, y ahora con la más profunda tristeza puso su local en venta. Yo he hecho encuestas con mis clientes, con la gente de nuestra línea, todos, todas estamos de la misma forma, desesperados diríamos, porque no hay salida de la mercadería. Esta decisión extrema en la ciudad de Cuenca se está volviendo incontrolable. No es extraño mirar en las calles letreros y anuncios de venta de terrenos, casas, locales comerciales, negocios enteros y vehículos. Para el economista Carlos Rivera, la lectura de esta situación tiene claros indicios en las decisiones que asume la Asamblea Nacional Constituyente. Asegura que además provocan incertidumbre y nerviosismo, por lo que muchos ecuatorianos y empresarios están a la espera de lo que puedan hacer los asambleístas. No sabemos que otros tópicos se puedan en determinado momento abordar en la Asamblea y, consecuentemente, la gente se asusta para eso. El malestar sería creciente en todo el sector de bienes raíces. Consideran que en muchos casos la oferta supera a la demanda, es decir, ya no hay quien o quienes quieran comprar o invertir. Pero uno de los temas de mayor complicación para esta recesión sería la ley de equidad tributaria que ha provocado malestar y preocupación. Conforme consta en el registro de la propiedad, se vendieron 14 mil inmuebles, es decir, el 20% más. Por lo que al menos mientras dure la Asamblea Nacional Constituyente, las cosas permanecerán intactas, es decir, en espera que los asambleístas tomen las mejores decisiones para el país. Hernán Zamaniego, Televisión Telerama.